Vivir en paz, hermanos, esto es un don de Dios, es la prueba, la garantía que dentro de nosotros actúa la gracia de Dios, el Espíritu Santo, porque la paz no es de este mundo, la paz de que habla el Señor no es la paz de la ONU, no es la paz de los recursos humanos, de nuestra inteligencia, de nuestro ser listos, y saber cómo encajar las cosas, cómo relacionarnos, cómo mediar, no, no, no es la paz de la diplomacía, es la paz mesiánica, es la paz del reino de Dios. La característica del reino de Dios. Sería interesante, os lo aconsejo, escrutar y pasar tiempo, 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 escrutando este tema, la paz, la paz en la Escritura, la paz que habla el Señor, la paz maravillosa del corazón, que nunca se puede perder, que si se pierde es porque el enemigo ha venido y ha podido hacer que la sal, la sal perdiera el sabor, se vuelva, se volviera sosa. Sabéis que Jerusalén, aún hoy, el alcalde de Jerusalén, cuando acoge, entrega a un huéspede, entrega también un poquito de sal, porque es un símbolo, la sal de la alianza, por eso habla también de sal, porque la sal está ligada a la alianza, el sal de la alianza, el sal que da sabor, es amargo y a la vez da sabor a las relaciones. La sal es el fundamento de la paz. O mejor dicho, la paz que nos da Cristo está fundada en la sal. Y sabemos todos que la sal, todos serán salados a fuego, porque la sal es el sufrimiento, es la capacidad de sufrir. La sal es también la cruz, es el sufrimiento de la cruz, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que está ligado a la sed de que habla en un principio el Evangelio. La paz entre los hermanos, la paz entre vosotros, dice, la paz, la paz mesiánica, paz con vosotros, dice el Señor nuestro Jesucristo resucitado, cuando aparece en el cenáculo, en la comunidad cristiana. Esta paz sobrepasa las inteligencias, y custodia, guarda nuestros corazones, aunque estuviéramos en los sufrimientos más terribles, crucificados. O mejor, la paz, que propiamente porque estamos crucificados con Cristo, no se puede perder. Parece una paradoja, pero es así, hermanos. La paz no la pierdes solamente en la cruz, donde el demonio te dice que tú, sin embargo, la vas a perder. ¿Y cómo? En la cruz tú pierdes la paz, absolutamente. Esto te dice el demonio. El demonio nos engaña a menudo, y nos empuja a rechazar la fuente de nuestra paz. Cristo, crucificado, que nos atrae a Él, que nos abraza, lo hemos visto, nos abraza en la cruz. Su sed de nuestra salvación es lo que se convierte en la fuente. Él ha bebido, hermanos queridos, nuestros pecados, la amargura, el asco de nuestros pecados, hasta el vinagre, ¿no? Hasta el último suspiro. Y acogiendo, recibiendo el vinagre de nuestros pecados, la medida completa de nuestros pecados, todos nuestros pecados, ha entregado su espíritu, ha dado la vida. Y entregando la vida, ha surgido de su costado sangre y agua. La sangre que borra todos nuestros pecados, que lava todos nuestros pecados, la sangre del Cordero y el agua. Y el agua que nos quita la fe. El agua que nos llena de su vida. El agua de la vida. El agua de la vida, hermanos. En un desierto no se puede vivir, porque no hay agua. No se puede hacer un ayuno de agua. Entonces, a la cruz, desde la cruz, su sed ha saciado nuestra sed. Nuestra vida crucificada con Cristo, realiza y cumple esta misma dinámica, este mismo comercio, para decir así, como decían los padres de la iglesia, el sagrado comercio. Nosotros le damos el pecado, nuestros pecados, y Él nos da su vida. Paz a vosotros. Y muestra, enseña sus heridas, que son la prueba del perdón de todos nuestros pecados. Ahí es donde nosotros podemos escondernos. En la escendidura de la roca. Donde hay paz. Paz. Plenitud de la vida. Plenitud de la bienaventuranza. De la dicha. Paz. Paz que solamente se puede encontrar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Porque es allí que ella, que la paz, da sus frutos. En la voluntad de Dios. Que es la salvación de todos los hombres. Entonces, allí, donde el demonio dice que nosotros vamos a perder la paz, hoy, eh. Hoy. Mañana. Allí, tú puedes experimentar esta paz. Recibirla y experimentarla. Y no solamente. Esta paz te hace capaz de entrar, entrar con Cristo en la muerte. La experiencia de esta paz, que es como una vacuna en contra de todas las mentiras del demonio. Y allí, allí, que es la forma en la cual, con la cual nosotros estamos en paz con los hermanos. Por eso, el beso santo de la paz. Es un beso crucificado. Es el beso de los hermanos que en la cruz, eh, son perdonados y se pueden entregar. Reciben la vida de Cristo y la pueden entregar. Por eso está en paz. En la sal. La sal, que también tiene relación con el agua, ¿no? La sal, que surge del agua. Que es un vapor, ¿no? Y cuando el agua vaporea, se queda la sal. Es decir, cuando la vida, la vida se entrega, queda la sal. Queda la amargura que pero da sabiduría. Perdón, sabor a la vida. Entonces, cuidado. A todo lo que puede, escandalizar. Puede ser una trampa en el camino hacia la cruz. Y puede escandalizar a los pequeños, que son los que creen. Los pequeños son los que creen. Los discípulos de Cristo. Son pequeños, claro, porque caminan en la fe. Y hay posibilidad de escandalizarlos. Cuidados a la gente que te escandaliza a ti. Y cuidados a ti, que puedes escandalizar. Claro que puedes escandalizar. Yo puedo escandalizar como cura. Claro. Y no solamente yéndome con una mujer. Sino con la incredulidad. Con la vida y el pensamiento pagano. Que es el pensamiento del demonio. Que es el pensamiento que nos hace blasfemar y huir de la cruz. Bajar de la cruz. Es el escándalo. Pedro, que dice al Señor, nunca te ocurrirá de ir a la cruz. Aléjate de mí. Vete atrás de mí, Satanás. Porque tú no piensas según Dios, sino según el mundo. Y el mundo es el enemigo de la cruz. El demonio. Es el escándalo. Que impide a los pequeños creer. Ver un cristiano que ha perdido la sal. Que la cuya sal se ha vuelto sosa. ¿Por qué? Porque no puede estar en la cruz. Una cruz blasfemada. Una cruz rechazada. Esto es la sal. Lo que tú y yo podemos hacer hoy tranquilamente. Entonces se entiende lo que dice el Señor. Cuidados. Cuidados, cuidados, cuidados. Que a uno solo, de los hombres, a los que os darán un vaso de agua, porque sois mis discípulos, estos no perderán su recompensa. Otra vez el agua. A los que se acerquerán a ti, a los cristianos crucificados, que están padeciendo la misma sed de Cristo crucificado, la sed de la salvación. Porque si tú estás en la cruz, puedes estar de dos maneras. Una manera para estar en la cruz es la que no hay más remedio. Y que te hace renegar de la cruz. Y intentar bajar de la cruz. Cualquier movimiento en la cruz comportaba un sufrimiento impresionante. ¿Eh, hermanos? Entonces, esa es la forma. Más quieres bajar de la cruz y más sufres. Una forma de estar en la cruz, que es como bajar, renegamos, el ladrón malo. Y la otra forma de estar en la cruz es experimentando la unión con Cristo hasta que esta cruz se convierte en algo segundo, en una sed. La sed para la salvación de quien está al lado. Estás crucificada. Estás crucificado por tu marido, por tu mujer, por tu hijo. Es decir, lo que te está haciendo vivir la situación de tu hijo, la situación de tu marido, el traicionamiento, o la infidelidad en las cosas pequeñas como las grandes. Una enfermedad. Todo esto es para él. Lo que tú estás viviendo en la cruz, lo puedes vivir como una sed, como una necesidad, como una debilidad, como una pobreza, como un deseo de salvar al mundo. Esto es lo que pensaba siempre Madre Teresa de Calcuta. Por eso en todas las capillas siempre hay el crucifixi de los conventos de las monjas, de la hermana de la caridad, de la letra esa de Calcuta, está esa cruz con Tengo C, con la escrita Tengo C, en inglés. Porque ella, esto, esto, viendo a un pobre, la sed, la sed de Cristo, veía a Cristo. La sed del pobre era la sed de Cristo. Pero esta sed de Cristo es la sed de la salvación. Es la sed de llenar de amor, lo hemos visto antes, los demás, de llenar con su agua, con su amor, con su misericordia a todos los hombres. Entonces tú puedes vivir en la cruz, crucificada, sufriendo muchísimo por lo que está viviendo tu hijo, o tu marido, o tu mujer, o este hermano, sufriendo un montón. Y ese sufrimiento, claro, te hace padecer una sed, una sed de consuelo, una sed, que te falta algo. Porque estás crucificada, no puedes hacer nada, no es verdad, puedes hacerlo. Convertir en Cristo esta sed en algo de salvación. En el mismo momento que tú estás experimentando esta sed, entregarte, 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 ofrecerlo a Cristo, con Cristo, en Cristo. Y si uno se da cuenta que tú estás con sed, te da un vasito de agua, un poquito de su vida, una sonrisa, puede ser, no es sentimiento, no es sentimental, es mucho más fuerte. Si tu hijo, en un momento, viéndote allí, necesitada de todo, necesitado de todo, es tu marido, un momento vuelve en sí, viendo tu sufrimiento, o sea, ha sido para él, para ella, y te da un vaso de agua, o sea, es decir, abre un poquito, un poquito, el oído, los ojos, el corazón, a ti, lo está haciendo a Cristo, y no perderás su recompensa, que es Cristo mismo. Es decir, tu sufrimiento hoy, es como algo, como algo que se, a través de lo cual Cristo quiere entrar en los corazones más endurecidos, más alejados. Un pequeño, un pequeño que necesita todo. Un niño hemos visto. Este, hermanos, es el misterio grande de la misión que tenemos, que coincide con nuestra salvación, con nuestra conversión. Te conviertes, estás en la cruz con Cristo, dentro de la comunidad cristiana, juntos a tus hermanos, escuchando la palabra, libertándole la palabra, con los sacramentos, con lo cual entregas tus pecados a Cristo. Y te salvas, y te conviertes, te humillas, recibes la vida de Cristo, y vive en la cruz. Y estás ahí, crucificado con él, para que todos los que pasan al lado tuyo, se dan cuenta un momento, que tú estás entregando la vida, y te puedas dar, ¿qué? Su vinagre. Agua, sí. Sucia, con sus pecados, lo que ha hecho Cristo. Y con eso, se salvan. Y con eso, tu hijo se salva, tu mujer se salva. Este colega del trabajo se salva. Pero es lo que vivimos nosotros, ¿no? Lo que estamos viviendo nosotros a menudo en la iglesia. Le damos la fe, el vinagre, y Cristo nos da su sangre, su agua, perdón, los pecados, su carne misma, la comunión, la paz. Y esto sala nuestra vida, sala nuestra vida, porque todos los hombres serán salados con el fuego, con el fuego del Espíritu Santo, entregado por Cristo en la cruz. Todos los que hoy están sufriendo, alejados de Cristo, pecando, serán salados con el fuego, a través de ti. A través de ti, que iluminarás sus acontecimientos. Y ofrecerá a todos la posibilidad de darle un vaso de agua, sí, un vaso de vinagre, a Cristo mismo, encarnado en ti. Qué misterio, pero qué impresionante es tu vida, qué tesoro es tu vida, qué valor tiene tu vida. Ánimo, pues.